9000, en arábigo se escribe así, en números romanos se escribe de esta manera, 9000. La y equivale a una unidad, la x a 10 unidades, 10 menos 1, 9, y la raya pues indica miles. Bien, muchas gracias por acompañarme, de verdad muchísimas gracias, dejen sus comentarios en el espacio para comentarios, háganlo con toda confianza, suscríbanse a nuestro canal si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden llegar con toda confianza en el espacio para comentarios, está bien, lleguen también a nuestro canal, a nuestras listas de reproducciones, nos veremos en el siguiente video, hasta luego.